Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer toda la configuración para dejar a su estado original un teléfono marca Samsung Esto lo pueden aplicar en cualquier modelo, al hacer este procedimiento les va a permitir que su teléfono se restaure, se corrija, se solucionan muchas fallas quizás en el sistema Y esto lo pueden aplicar cuando el teléfono está muy lento, cuando se traba, se pausa, se congela, cuando sientan que su teléfono no desarrolla bien Aquí es cuando tienen que resetear o reiniciar el teléfono a valores de fábrica Obviamente este procedimiento va a borrar todas sus cosas, ya que el teléfono va a quedar como nuevo, sin errores, sin virus, sin desprogramaciones Va a quedar a su estado original, para hacerlo entramos aquí a aplicaciones, ajustes, bajamos hasta la parte de abajo Entramos en acerca del teléfono o dispositivo, aquí bajamos hasta la parte de abajo Entramos a información de software, bajamos hasta abajo, yo en mi caso, vean, yo lo estoy haciendo en este modelo Aquí regresamos, entonces, en algunos teléfonos, donde dice aquí en acerca del dispositivo, hasta la parte de abajo Está una opción que dice restablecer, ahí van a entrar, en algunos modelos Aquí voy a regresar, en otros tantos modelos, aquí dice realizar copia de seguridad, vamos a entrar aquí Y aquí bajamos hasta abajo, y donde dice restablecer valores predeterminados, vamos a tocar Aquí bajamos hasta abajo, y aquí están las advertencias, ya que toda la información personal se va a borrar, se va a perder Aquí tocamos restablecer teléfono o dispositivo, eliminar todo Y listo, gente, el teléfono en unos segundos se va a apagar y se va a restaurar o a restablecer Quedando a valores de fábrica, es decir, a su estado original Este procedimiento, repito, lo pueden aplicar para corregir muchas fallas También quiero decirles que si ustedes lo hacen de esta manera Su teléfono no se les va a bloquear con la cuenta de Google Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse al canal Asimismo, les invito a que den like al video Saludos a todos y hasta la próxima